100% Nancy Plus, 100% Nancy Plus de corazón Los berracos del sabor, 100% Nancy Plus de corazón Los berracos del sabor Colombia y sus joyas tropicales para el mundo Colombia y sus joyas tropicales para el mundo Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus El berracos de la cumbia eléctrica Y otras partes del mundo El berracos de las cumbias eléctricas Y otras partes del mundo Las joyas de la costa 78 revoluciones por el mundo Las joyas de la costa 78 revoluciones por el mundo Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus México, México, Puerto Rico, Guatemala y Cuba La regla de la costa La regla puentes La regla puentes La regla puentes La regla puentes Desde el barrio grano reclamando La verdad cántica Quera eléctricas de la costa icta de la ciudad Nancy Plus, 100%. Nancy Plus, de corazón.